Venda la ejecución del córner en esto. Abraham tira arriba. Le envío golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Guaraní Marcos Cáceres. Espléndido golpe de cabeza. A pique del suelo escapándose de la marcación nutrida que había puesto Takuari en vigencia. Como para que no haya un descuido. Se le escapó la liebre. Se le escapó el pajarito. Se le escapó el hombre. Se le escapó la imaginación, Guaraní aprovecha todo y define de estupenda manera. Con el gran repertorio, el siempre vigente, el siempre renovado, el siempre lindo. Centro, cabeza y gol. Guaraní al tanto apertura, atención Paraguay Deportivo. Guaraní 1, Tacuarecero. 29 minutos, primera etapa. Y es siempre una buena opción cuando no estás teniendo mucha intensidad, cuando no estás teniendo mucha claridad. La pelota parada. Y como decía Juan Antonio, una herramienta tan utilizada en nuestro fútbol. El centro de Néstor Abraham Camacho. Es cierto, le forman como un corralito a Marcos Cáceres. Ahí al punto penal va ese balón. Y aparece solo, sin que nadie pueda tomarlo. Ni Vareiro, ni Cabral, ni Ribeiro. En esa función de tratar de evitar el cabezazo. Aplica el testazo contra el poste derecho del golero Carlos Servín. Y la pelota ves a los violines para que llegue el primero del compromiso. Guaraní que venía mejorando. Se pone 1 a 0 con el gol de Marcos Cáceres. 9 y 70. Martes 14 de marzo. Séptima fecha. Apertura 2023. Doctor Marcelo Pecci. Estadio Rogelio Silvino Livieres. Tanto apertura. El defensor Marcos Antonio Cáceres Centurión, de 36 años, convierte su octavo tanto a nivel local con la camiseta de Guaraní. Es el segundo en el torneo Apertura 2023. herisco Álpita 2023. Que es el último en el torneo Apertura 2023. Segundo en el torneo Apertura y defeatismo. Hay que descarg bath a la渡 Sudálpita muy siniestro de la tercera guerra. Continue 맛있ando a la vida de tu la misma. ¿Qué tal de Alex Crist原82054? Así es el segundo en el torneo Apertura 2023. Miriam la brains en la tal Nab that majestad.